Ok, soy Carlos Muñoz, trabajo para Oxfam Gran Bretaña, soy de origen guatemalteco, estoy basado en Dakar, Senegal y mi puesto es consejero regional para la región del África del Oeste y lo que más me impresionó acá es que es el saber que aparte de la comunidad científica esté al conocimiento de que existe cambio climático, vine a aprender acá a través de las conferencias y las experiencias de las personas, que las comunidades también están ya al corriente de que han habido cambios climáticos, para mí esa es la mejor evidencia que podemos tener y es el estímulo más grande que podemos tener a nivel de organizaciones para poder acompañarlos en el desarrollo de sus programas de desarrollo.